Terror en la oscuridad El camino a casa Mi respiración es constante y superficial. Las exhalaciones causan ligeros disturbios en la niebla a mi alrededor. Mis zapatos hacen un ruido contrastante cuando golpean el pavimento. La niebla actúa como una fina manta, amortigua mis sentidos, haciendo que el mundo sea un poco más tranquilo, un poco más callado. A mi alrededor están los sonidos y los olores de la noche pura y serena. A mi izquierda está el estanque. Los patos se conglomeran a lo largo de la orilla, a veces revolviendo sus plumas o haciendo un murmullo somnoliento. Acabo de pasar por la biblioteca en remodelación del campus. Las ventanas están oscuras y su jardín exterior está vacío. El columpio cruje y se mueve ligeramente de un lado a otro. Debe ser por una brisa. Estoy de regreso de una larga noche de estudio. Son alrededor de las 2 de la madrugada. La cafetería en el salón de la universidad está abierta todo el tiempo para que los estudiantes puedan estudiar hasta tarde para los próximos finales. Por suerte para mí, no tengo exámenes en los días siguientes. Debería haber hecho planes para quedarme en casa de Erin. Ella vive en el campus, en los dormitorios, y me dio una copia de su llave, que por cierto es completamente en contra de las reglas, pero pensó que yo alguna vez podría necesitar un lugar donde caerme si alguna vez me emborrachaba demasiado en una fiesta del campus. Pero estoy bastante seguro de que no apreciará que yo llegue a las 2 de la mañana cuando ella, a diferencia de mí, sí tendrá un examen por la mañana. Llevé la llave conmigo por si estaba demasiado cansada para caminar hasta casa. Pero desgraciadamente, el café es un invento brillante y me siento completamente despierta. Así que reviso mentalmente los temas que terminé de estudiar. Sumas de Riemann, no hay problema. Integración multivariable, tampoco. Rangos y dominios de un plano... Ay mierda, se me olvida cómo encontrar el dominio. Un ruido. Justo detrás de mí en los arbustos. Un crujido. Me giro abruptamente y veo... Nada. Una rata salta de los arbustos y se desliza por el camino. Me río de mi paranoia y continúo caminando, tratando de recuperar mis pensamientos previos. Olvídalo, tengo mucho tiempo para estudiar. Puedo relajarme y disfrutar del tranquilo camino a casa. Hay un ruido de nuevo. Un crujido más cerca de mi espalda. Ni siquiera me molesto en dar la vuelta esta vez, sabiendo lógicamente que el sonido probablemente se atribuye a alguna otra pequeña criatura nocturna. Pero aceleré un poco más mi ritmo, recriminándome a mí misma en silencio por ser tan ridícula. Doy vuelta a la derecha en un camino de tierra. Mi atajo favorito, que se aleja del borde del estanque. No hay farolas en esta ruta, pero me lleva a casa más rápido que la otra alternativa. A mi izquierda hay árboles. No es un bosque como tal ni nada. Solo algunos arbustos plantados en el campus en un intento de hacer que se vea más bonito. A mi derecha hay un sitio de construcción cercado. La brisa emite un sonido espeluznante cuando sopla a través del esqueleto del edificio inacabado. Las aves se están reuniendo en los árboles justo encima de mi cabeza. Expresando ruidosamente su disgusto por mi presencia en su camino. Sus retumbos y charlas son una distracción reconfortante de los misteriosos sonidos que emanan del edificio sin terminar a mi lado. La niebla se ha levantado casi por completo. Y capto un movimiento por el rabillo del ojo. Muy pequeño. Justo más allá de la valla de la zona de construcción. Una sombra fugaz como un pedazo de basura volando en el aire. Me detengo. Por alguna razón necesito mirar para ver si tal vez, solo tal vez, alguien está en el edificio vacío. Vándalos, tal vez. Entrecierro los ojos y me aproximo a la cerca, agarrando el frío metal de la reja en un intento de ver el área oscura detrás del límite. Pero no veo nada. Sacudo la cabeza y libero mi mano de la cerca, haciendo que un escalofrío recorra todo mi cuerpo. Ahí, una figura, corriendo entre las columnas del edificio inacabado. Sé que lo vi, pero cuando enfocaron mis ojos en la oscuridad, desapareció nuevamente. Luego, una figura, elegante y horrible a la vez, de otro mundo sin duda, sale de detrás de un montón de tierra al centro abierto del sitio. Y me mira. Sin poder discernir los ojos, ni ninguna característica en absoluto, sé que la figura me está mirando. Me sobresalto abruptamente, me alejo de la cerca y empiezo a caminar de nuevo. Incluso más rápido ahora. Miro hacia el sitio de construcción mientras me muevo y la figura todavía está allí, a cierta distancia, pero caminando al mismo ritmo que yo. Me apresuro. La sensación instintiva y punzante de saber que era perseguida recorre por mi columna vertebral y me pone los pelos de punta. Múltiples pensamientos corren por mi cabeza. ¿Cuántos cafés tomé hoy? ¿Estoy alucinando? Solo llega a casa, solo llega a casa, solo llega a casa. Cuando vuelvo a mirar, la figura se ha ido. Pero la sensación enfermiza de que me siguen continúa en la boca del estómago. Puedo ver una luz adelante y sé que estoy casi en la calle, así que acelero otro poco. Estoy cerca de la seguridad y comodidad de los suburbios. Casi en el cálido resplandor de las farolas. Casi dejaré atrás el sitio de construcción. Agacho la cabeza y camino aún más rápido. Me arden las piernas. Miro hacia el frente para ver cuánto más cerca estoy. Y está ahí, al frente de mí. La figura está al final del camino, de pie bajo la luz de la calle. Me está mirando. De alguna manera, no es del todo humano. Me detengo. Ahora sé que estoy en problemas. Me quedo allí por una fracción de segundo. Me mira. Yo lo veo. Y de repente, sin esperarlo, la farola se apaga y me sumerjo en la oscuridad. Ya no puedo verlo, pero no estoy dispuesta a creer que eso no me pueda ver a mí. Entonces me doy vuelta y corro. La luz de la luna ocasionalmente se filtra entre los árboles. Las aves se han ido. No puedo sentir ninguna brisa. No tengo idea de dónde estoy en el camino y estoy aterrorizada. Puedo escucharlo detrás de mí. Un sonido de jadeo espeluznante acompañado de un golpeteo de los pasos. Se está acercando. Más cerca. Más cerca. Todavía estoy corriendo, pero me quito la mochila y dejo que caiga al suelo y miro hacia atrás. A la luz de la luna, veo que esa cosa cae al suelo, tropezada por mi mochila. Definitivamente no es humano. Empiezo a correr más rápido. Ahí está el estanque. Puedo verlo justo delante. La luna reflejada en el agua quieta. Me llega entonces una idea. Corro en dirección al edificio de dormitorios de Erin. Todavía puedo escuchar a la cosa detrás de mí, pero ahora suena a más lejos. Gané cierta distancia cuando se tropezó. Obligo a mis piernas a ir aún más rápido. Estoy jadeando y no puedo sentirlas más. Corro más allá de la biblioteca, más allá de la cafetería, y entro en el patio del edificio de Erin, corriendo hacia la luz sobre la sólida puerta de acero. Estoy buscando en mi bolsillo, la llave. La llave. ¿Estaba en mi bolsillo? ¿O la puse en mi mochila? Mierda, 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 mierda. Estoy en la puerta ahora. La cosa está detrás de mí. Sé que se está acercando. La luz sobre la puerta se apaga. Busco a tientas en la oscuridad, escarbando desesperadamente en mi bolsillo. Los sonidos de la cosa detrás de mí son cada vez más fuertes y más fuertes y... ¡Sí! ¡Aquí está la llave! Estoy sudando mientras saco la llave de mi bolsillo y busco con urgencia el ojo de la cerradura. ¡Dios! ¿Por qué la luz tenía que apagarse? La llave se desliza dentro de la cerradura. La giro, abro la puerta, corro hacia el calor del vestíbulo y cierro la puerta detrás de mí. Silencio. Y luego un golpe seco, brutal. La cosa se arroja contra la puerta de acero. Otro golpe. Y otro. Un grito confuso de ira suena desde más allá de la puerta y luego... No hay nada. Excepto lo que suena como... ¿Una risa? Y entonces... La cosa se va. Me doy cuenta de que he estado conteniendo la respiración. Así que exhalo. Hay un sonido detrás de mí. Y salto y me doy la vuelta. Pero es solo Erin. ¿Morgan? Ella dice. Y empiezo a sollozar. Yo nunca lloro. Pero empiezo a llorar. ¿Qué te pasa? Ok. Wow. ¿Qué demonios te pasa? Escuché golpes. Me despertó y... Y bueno, vine a ver qué pasó. ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando? ¿Fue el idiota de tu novio otra vez? Lo juro por Dios. ¿Y te lastimó o algo así? Ahora me estoy riendo. ¿Por qué me estoy riendo? Esto debe ser a lo que le llaman un shock. No creo que tú... Me detengo a sollozar y reír. Erin me mira como si estuviera completamente loca. No creo que me creas y te digo lo que me acaba de pasar. Empiezo a ponerme histérica. Las puertas del pasillo se abren y los estudiantes somnolientos asoman la cabeza para ver de qué se trata. ¿Qué coño creen que están mirando? Erin les grita. ¡Regresen a la cama! Joder. No sé por qué la gente se mete en lo que no le importa. Su profusa maldición obviamente funcionó porque las puertas se cierran de nuevo y todos desaparecen. Ya, tranquila. Ya está bien. No te preocupes. Bueno, ven. Vamos a mi habitación. Mi compañera de cuarto es una psicópata, así que probablemente se molestará. Pero honestamente no me importa una mierda lo que piense ahora. ¿Desde cuándo lloras? Shhh, ya, ya, tranquila. Solo entra aquí. Ella me lleva a su habitación y efectivamente su compañera de cuarto nos mira de mala manera. Y se pone sus auriculares y enciende su iPod a todo lo que da el volumen. Luego se gira y jala las mantas sobre su cabeza. Erin pone los ojos en blanco y se deja caer en la cama, cruzando las piernas. ¿Quieres decirme qué demonios está pasando? Espero que sea algo bueno, eh. Algunos momentos más tarde, en las primeras horas de la mañana siguiente, después de un largo e incrédulo sermón de Erin sobre los efectos de quedarse despierta hasta muy tarde, más otro sermón sobre cómo ella, a diferencia de algunas personas, tiene un examen en unas pocas horas, me acuesta en el piso de su dormitorio con una manta y una sudadera con capucha enrollada a modo de almohada y me exige que me duerma. Aún convencida de que no había imaginado el horror de esa noche, cierro los ojos a regañadientes. Pero los destellos de la cara de la cosa pasan por mis párpados y me doy cuenta de que intentar dormir es inútil. Mi teléfono también había estado en mi bolsillo y no en mi mochila, junto con la llave de Erin. Lo tomo y considero seriamente durante aproximadamente medio segundo llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? La llave. Mierda, ¿qué hice con ella? Me siento en la oscuridad, pero no recuerdo dónde la puse por culpa de la ráfaga de acción después de que llegué a salvo al edificio. Erin ronca ligeramente y me imagino que se quedará así durante al menos un par de horas más. Así que decido encontrar la llave más tarde y, mientras tanto, aprovechar las instalaciones de la residencia. Tal vez después de una larga ducha pueda convencerme de que me he imaginado toda la experiencia, o quizá me despierte y me dé cuenta de que he estado durmiendo en la cafetería todo este tiempo. O tal vez me sienta simplemente un poco menos loca. Silenciosamente robo una toalla de uno de los cajones de Erin. Es bueno saber que puedo tomar sus cosas sin preguntar. Despertar a Erin nunca es una actividad muy divertida. Desbloqueo silenciosamente la puerta de Erin desde el interior, ya que no puedo encontrar la llave y no me importa que me dejen afuera. Me arrastro por el pasillo iluminado cálidamente, caminando de puntillas hacia el baño. Y mi estómago de repente da un vuelco, como cuando te das cuenta de que te has olvidado de hacer algo muy, muy importante. Me percato con horror que no sé qué pasó con la llave de Erin, porque nunca la recuperé de la cerradura exterior. Todos los recuerdos de la noche vuelven apresurados hacia mí. La oscuridad cuando la luz sobre la puerta se apagó. Mi pánico por entrar a salvo, cerrando la puerta detrás de mí. El horrible sonido de la cosa riéndose. Oigo pasos a mis espaldas. Las luces del pasillo se apagan. Oscuros. Espero que esta nueva creepypasta les haya gustado. Si es así, por favor dejen un buen like y compartanlo, que a mí me ayuda muchísimo eso. Espero que tengan una excelente semana. Hasta pronto, oscuridad.